Ella tiene todo lo que siempre soñé Es la chica que busqué, es la chispa de mi piel Mi primer amor, mi primera vez Ella es el regalo que tanto esperé Cuando no pensaba ya en volverme a enamorar Ella es como el sol y otro amanecer Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé Cuando está conmigo la hago mujer Le doy todo lo que sé Mi futuro y mi ayer La sé despertar, la sé comprender Cuando está conmigo es niña otra vez Cada beso sabía bien Es amiga de los dos Pero en el amor Pero en el amor jugamos los tres Por el amor de esa mujer Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé 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 Gracias por ver el video